Bueno, ya lo veis, el pozo estéticamente muy bonito y aquí abajo pues parece que hay una ventanita que sube hacia arriba que habría que escalarlo y mirar a ver si continúa por esa zona hacia arriba. Bueno, pues abajo el pozo está todo lleno de colabina. Está lleno. ¡Suscríbete al canal! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de La Vertical. En el vídeo de hoy estamos en la Cueva Cirat y hoy vamos a visitar los pisos inferiores de esta cueva. Es una cueva que tiene bastante recorrido y vamos a mirar las posibilidades que tiene para seguir explorando en esta cueva ya que es tan grande. Hoy será el reconocimiento, ir a ver los lugares donde se puede desostruir y continuar y en un próximo vídeo venir a desostruir y a ver si podemos continuar. Bueno, ahora estamos en la primera sala y vamos a tomar el ramal izquierdo por la ventana superior y bueno, vamos a meternos con una diaclasa que cruza y vamos a ver las zonas que hay. Bueno, estamos por el ramal izquierdo ahora y bueno, aquí hay una bifurcación con una ventanita que sube hacia arriba, esta ventana y parece que al fondo se podría mirar de hacer algo. Luego, por aquí continúa también hacia abajo lo que es la cueva. Bueno, aquí estamos en la pequeña incógnita, ¿vale? El paso es muy estrecho. Bueno, ahí está Tony intentando el paso hacia arriba y bueno, lo que decimos, nos hemos quitado el ramés y luego parece que se haga un poco más hecho delante. Es estrecho, pero bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Se hace más grande o igual? ¿Qué? Se cierra ahí, ¿no? Ahí viene Tony, ahora viene marcha atrás, que es bastante complicado porque ahora no ve donde tiene que meter los pies para hacer las maniobras que ha hecho antes de movimiento. Y bueno, a ver si se orienta y puede salir. A mí me parece que has pasado por arriba los pies. No veo. Si tienes que subir el pie para arriba, el S, ahí, pasarlo por ahí. Eso es. Por ahí tienes que pasar el pie y luego lo otro. Eso es. Para pasar por arriba. Perfecto. Perfecto. Aún te vas a pasar por arriba. Ahora tienes que dar media vuelta al cuerpo. Y girar hacia llegar hasta la base. Bien ahí. Muy bien, tío. Esa vuelta muy buena. Ahora... Ahora... Vale, pasa los pies. Perfecto. Vale, Tony. Bueno. Bueno, ha salido. Pues nada. Bueno. Lástima. Ahora le has salido más. Sí. Voy a ver. Bien. Lástima. La láto. La láto. Mirad un Paratachi Kampa, metido dentro del agua, seguro. Bueno pues ahí viene Tony, está bajando el pozo. Ahora que hay una ventana, sube para arriba y hay otro pozo en el otro lado. Bueno, segundo pozo que bajamos, hemos bajado un pozo con tres pitch, ahora otro pozo con otros dos pitch y bueno vamos para la zona de la escalada, luego habrá que subir una rampa entre tres y me parece que luego viene una rampa de unos 15 metros donde al final hay un pozo vertical que se debería de escalar. Bueno pues estamos en la parte donde está la subida, aquí está la reunión y aquí tenemos a Pati ahora instalando y este es el pozo que vamos a bajar. Abajo del todo hay una, hay así como un círculo y en ese círculo hay un pozo vertical hacia arriba, que se ve una ventana, yo no sé si la has calado a alguien, pero es lo que vamos a mirar, a ver si por ahí continuará la cueva. Vale Pati, dale ahí caña, está abajo eh, aquí tenemos a Ana bajando el pozo y bueno, muy bonito, impresionante y ahí el pozo vertical que se debe de subir. Si, está el pozo por donde bajamos, vale, hemos bajado este pozo y aquí en este lado de aquí, por esta colada de aquí, se ve otro pozo que sube para arriba, redondo y ahí parece que gire y se vaya hacia adentro, hacia esta banda de aquí. Entonces, habría que escalar esto de aquí, que tiene casi la misma altura que ese pozo y ir transversalmente por el otro lado. Bueno, aquí estoy en la mitad del pozo, ahí tengo compañeros abajo. Bueno, seguimos con la salida, subiendo los pozos y ahora vamos hacia la otra zona donde hay que desobstruir y podemos continuar. Bueno, ahora estamos en la zona derecha, debajo de la ventana de la escalada. Vamos a bajar al fondo de este pozo y ahí hay un sitio donde se podría empezar a desobstruir. Vamos a empezar a mirar a ver si por ahí se puede continuar la cueva y vamos a quitar un poquito de piedra y vamos a ver qué pasa. Si quieres que hay piedra y hay un agujerico, entonces si que lo petas, pero es que ahí no hay nada. Y no hay nada. Y no hay nada. Y no hay nada. Vamos a ver si lo has hecho. Gracias por ver el video.